La verdad que nosotros somos fieles defensores de todo lo que sea el bienestar en general de nuestros queridos barrios más humildes. Y esto es un humilde homenaje también a Maca, que le hubiese gustado que gente se preocupe más de lo que se han preocupado por el club. Nosotros estamos como colaboradores que estamos tratando de reafirmar o refundir o la palabra que le quepa un poco el club. Queremos en estructura, pero sobre todo queremos contención para los chicos. Los chicos del barrio y zonas aledañas necesitan contención. Y es bueno porque el deporte es sano, es bueno. Y acá es un grupo de niños de todos los días, de todas las categorías, desde la más chiquita hasta los de primera, que vienen a practicar y se preocupan con una mínima cuota del seguro, que es lo más importante que los chicos lo tengan, y ayudar y colaborar. Nosotros todos los fines de semana acá estamos con Patricia, acá estamos con Montenegro, con todos los colaboradores, haciendo torta frita, trabajando, yendo y viniendo, porque todos queremos que el club crezca, crezca en infraestructura, pero también crezca al lado de los chicos para poderlos contener. ... ... ... ... ... ... ... Gracias.